A priori parecería ser el que va al centro, peligroso, arriba, golpe de cabeza, es gol, es gol de Chile, es gol de Paulo Díaz, el tiro libre atropelló Paulo Díaz, conectó y convirtió, 24 minutos, Chile le está ganando a Paraguay 1 a 0. Y está inesperado, sí, por la forma en que llega, con la pelota parada. Guiere Gómez, rechazando el fondo de Chile, devolviendo Fabián Balbuena, baja esa pelota, Ábalos está habilitado, iba Ábalos y espera Villasante, sigue Ábalos, se acomoda, centro atrás, el remate, ¡bravo gol! Gol, Matías, gol, Paraguay, Paraguay, Matías Rojas, Ábalos ganó por izquierda, tiró el centro atrás, para el que llega, y el que llegó fue Rojas. Hasta llegué a creer que Gómez agarró la pelota sin que el árbol lo haya sancionado, ataca Rojas, escapó Rojas, gran jugada, vino el centro, Ábalos tiró, ¡gol! Gol, de Paraguay, Paraguay, Gabriel Ábalos escapó estupendamente, Matías Rojas tiró el centro atrás, y allí es donde debe estar un 9, con el olfato goleador. La va a lanzar con fuerza en el área, y va el lateral de Alonso, Ábalos, la peinó, me den, ¡ábalo! ¡Bumbazo abajo, la sacó Brava al córner! Demuestra que también tiene problemas. Pelota profunda para Lysi, se escapó, ganó, tiró, pegó en el espalo, insiste Aravena, se salvó Paraguay por ahora, Aravena, fondo de cancha, le va a quitar Gustavo Gómez, saca Junior Alonso. Mendes que abre para Soto, alcanza Soto, marca Junior, y va Soto, enganchó, está en el área, sigue Soto, le pegó, un paso de zurda que pasa arriba. Refrescar ahí arriba, otra opción también, pero aquí en esta, en las que tenemos, hay que aprovecharlas, aquí va Aravena de vuelta. Aravena, levanta esa pelota, no salió según el asistente, salta Rojas, la pelota al área, Lysi tira, hay gol de Chile. No sé si estaba habilitado, Lysi Sánchez, pero es muy llamativo, como Paraguay dudó en esa pelota alta que caía dentro del área. Lysi Sánchez remató y empató, 2 a 2, por ahora. Una inocentada. Pelota alta, la va a buscar Robert Morales, hay dos caídos, y la marca infracción. Medel, había chocado con Jesús. Sí, pero a favor de Chile la infracción. Toma de la rodilla Jesús Medina, se puso áspero, cortado. Rojas para Sosa. Sosa por un lado y por el otro lado, creo que Díaz. Esta es la situación. Ah, se agarraron Ramón con... Ramón con Pablo Díaz. Dos afuera. Sí, pero Ramón tiene razón, ¿eh? Yo no veo una agresión de Ramón. En este caso, hay protección para Sosa porque los hinchas le lanzan proyectiles. Rojas para. A alguien de la banca de Paraguay también. Es Gustavo Barros Esqueloto, aparentemente el expulsado. Sánchez escapa bien, ¿cómo termina esto? La armó bien Paraguay. Sánchez por derecha para Robert. Robert tira atrás para el que llega. Le pega a Cubas. El arquero, bravo. Cubas y un balonazo espectacular. Atajó, bravo. Llegó Paraguay. La mejor jugada hecha por Paraguay en todo el segundo tiempo. Genera situaciones importantes. Me pareció que aquí salió la pelota, pero el presidente dijo no. Y en un corner. Al favor. Anton Silva. Le puso el pecho a un corner que cobró apurado a Leicis. Y Chile pasa a ganar el partido 3 a 2. Poco previo. Bravo va a quitar. Esto va a terminar. Bravo está entregando la pelota para Catalán. Esa es final, señores. Chile acaba de ganar a Paraguay. 3 a 2. Con el primer triunfo en la era verificada.